e incluso actuar así. A ver, es que yo creo que estamos empezando a tener un problema serio en la política porque ya no es un partido, son muchos partidos. Parece que hemos inaugurado el todo vale y todo vale tiene que dejar de valer. A nadie se le escapa que España está viviendo un momento de radicalización de la política donde los bandos están imponiendo su relato y están imponiendo sus formas. Y eso no solo lo hace Vox, lo hemos visto también en Podemos. Yo conozco perfectamente a los trolls de Vox, conozco perfectamente a los trolls de Podemos y hasta he tenido el disgusto de conocer a los trolls de Bildu. Eso me refuerza en que el centro es más importante que nunca porque o moderamos nosotros el debate o imponemos una cierta sensatez, una cierta tranquilidad, unas ciertas formas, en las que digamos clarísimamente que no todo vale o estamos abocados a eso. A mí no me gusta ni que España tenga que depender de un extremo ni del otro. Por eso estoy donde estoy, estoy en el centro. Y aprovecho para decir, acepté las disculpas, pero por supuesto que acepto las disculpas porque me las pidió, pero esa pulsión inmediata que nos sale es algo que la gente tiene que empezar a frenar. O sea, la política no puede ser eso. En la política no puede valer todo. No puede valer que una política cualquiera o un político abra su móvil y se encuentre con una foto de su bebé es asqueroso. Es que eso no va en el cargo, de verdad, pero tampoco va en el cargo que te hagan escraches. Se lo hagan a Cristina Cifuentes o se lo hagan a Pablo Iglesias, insisto. Lo que no puede haber es violencia en política. Y lo que tampoco puede haber, y por eso me encuentro tan cómoda en el centro, es lo que estamos viendo, es que según en qué lado estés, criticas los escraches que le hacen a los tuyos, pero no los que le hacen a los otros. Creo que Ciudadanos es el único partido que estando en el centro critica todos los escraches, se lo hagan a quien se lo haga. Insisto, ese tipo de cosas vienen por dos extremos. Estamos viviendo un momento de radicalización de la política que yo creo que no beneficia a los españoles. Igual beneficia a esos partidos que viven de eso, pero desde luego a los españoles y a los madrileños no nos beneficia. Gracias. Gracias. Gracias.